Bueno, hola, buenos días a todos y a todas, qué bueno verlos otra vez en nuestra pantalla de CDI. Un placer en este jueves de otoño, un placer compartir otra vez. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por asistir al evento. Como siempre, CDI Chile a través del programa de TechSoup Chile con novedades, con charlas, con beneficios para las organizaciones miembros de la plataforma de TechSoup. Así que hoy los invitamos a una primera conversación muy interesante donde vamos a aprender y a escuchar las novedades que tiene Facebook para nosotros. Sí, Facebook, esa plataforma que tanto utilizamos, esa plataforma que nos ayuda tanto a llegar a nuestros donantes, a las comunidades, a mostrar lo que hacemos. Bueno, Facebook está hoy presente y lo mejor de todo, con cara. Tenemos tres caras de Facebook hoy con nosotros. Caras muy simpáticas y con muchas ganas de comunicarse y de iniciar una relación con las organizaciones. Que eso es lo que estamos buscando y es lo que está buscando Facebook hoy. Tener un canal, tener una comunicación, iniciar una relación con personas, con caras, como era antes de todo esto. Así que bueno, les damos la bienvenida y por supuesto saludo, como dije, están Eugenio Vergara, el director ejecutivo de CDI. Muchas gracias, siempre presente y acompañándonos. Damos la bienvenida a los colegas y amigos de Facebook. Primero a Gastón Wright, que es el gerente de Políticas Públicas para Cono Sur. Gastón, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Por supuesto, también vamos a saludar y dar la bienvenida a los dos speakers y profesionales de Facebook de hoy. A Yelen Laurencena, gerente de Gobierno y Política, especialista en productos para ONGs y gobierno. A Yelen, bienvenida. Un placer tenerte. Muchas gracias. Y por supuesto, también a Juan Amaya, el tercero de Facebook en este trío tan interesante que tenemos hoy. Experto en marketing digital y certificado por Facebook, obviamente. Juan, bienvenido. Y por supuesto, a cada uno de ustedes que se conectaron. Buen día, bienvenido. Bienvenido al equipo de CDI, TechSoup, Kelly, Will y todos los que nos acompañan. Eugenio, te dejo las palabras para que empecemos con este interesante evento. Gracias. Mil gracias, Marci. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerlos acá esta mañana. La verdad para nosotros estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos ha brindado Facebook, de lo que dijo Marci muy bien y que nos ha transmitido Gastón, ¿no? De ponerle rostro a estas tremendas o tremendas plataformas que Facebook pone a disposición y herramientas que sabemos como organizaciones de la sociedad civil, cuán importantes son para poder impulsar nuestras causas, ¿no? Y aumentar nuestro impacto y generar mayor incidencia, que son temas que sin duda todos los que estamos hoy día acá nos convocan, nos provocan. Y por lo tanto, desde CDI y TechSoup Chile, súper agradecidos de tener esta instancia. Esperemos que sea la primera de varias más de este camino de colaboración. Ustedes saben que en TechSoup creemos profundamente en la colaboración y en cómo las herramientas tecnológicas nos permiten hacer y mejorar nuestro trabajo, que redunda finalmente en tener mayor impacto social. Por lo tanto, siempre felices de ser este puente entre el mundo de las grandes empresas de tecnología y el mundo creciente, emergente, con múltiples necesidades de la sociedad civil, pero que tenemos grandes misiones, grandes problemas que resolver. Por lo tanto, creo que la conexión de estos dos mundos es algo fundamental y que nos alegra profundamente poder ser parte de ese engranaje. Así que mil gracias al lindo equipo de Facebook que nos ha tocado ir conociendo, al equipo TechSoup Chile, CDI y a cada una de sus organizaciones. Gracias por presentar sus organizaciones, su ciudad y sus nombres en el chat para ir conociéndonos cada vez más y seguir generando sinergias y colaboraciones. Que tengamos excelente jornada, un gran abrazo. Gracias Eugenio, gracias por esas palabras de bienvenida y de contexto. Y por supuesto, ahora vamos a escuchar a Gastón, el primer componente del trío de Facebook. Gastón, bienvenido. Bueno, muchas gracias Marci, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este evento. Muy breve, hace algunas semanas teníamos el desafío en Facebook de poder o de querer llegar a muchas organizaciones en Chile en un año muy particular, un año en donde Chile tiene un escenario electoral largo, y nos parecía que era particularmente interesante poder empezar en este país con una suerte de un cambio en la forma en que nos vinculamos con las organizaciones de la sociedad civil, dándole a ustedes herramientas, conocimientos que puedan utilizar para el trabajo de impacto que hacen cotidianamente. Ese es un desafío grande porque lo que buscamos, como bien decía Eugenio y Marci, es empezar a ponerle cara a nuestra compañía con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, y que ustedes puedan usar todo este conocimiento que tiene gente como Agelén, o gente como Juan, al servicio de lo que ustedes hacen cotidianamente. Y eso para nosotros es el punto de partida de algo que no solo queremos hacer en Chile, y que seguramente este será el puntapié inicial de varias otras reuniones en las que los vamos a estar convocando, sino que también es el punto de partida de un programa muy parecido a este que queremos también impulsar en otros lugares de la región. Así que bueno, sin más introducción, creo que podemos ir a lo que todos están esperando, que es empezar con el entrenamiento. Así que les agradezco un montón, le agradezco un montón al equipo de CDI que escuchó la propuesta de valor que teníamos para darles, y enseguida se sumó a esta idea. Así que por el lado nuestro, un placer poder comenzar esta relación con todos ustedes, y esperamos que esta relación pase de esta pantalla en donde vemos cada uno de estos cuadraditos, a una relación entre cada uno de ustedes y Facebook. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias Gastón. Muchísimas gracias, tal cual. Así es. Y bueno, vamos a presentar, ya lo presenté rápidamente, pero lo vuelvo a presentar a Juan, Juan Amaya, especialista en marketing digital. nos va a hablar de todas las versatilidad y virtudes que tiene esta plataforma, en la que todos navegamos personalmente y profesionalmente, y seguramente hay muchas cosas que no conocemos. Así que Juan, adelante. Ya, listo. Casi no logro quitar el mute del audio. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Quiero confirmar primero, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi presentación? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como ya han mencionado antes, mi nombre es Juan Sebastián Amaya, yo soy experto certificado en Facebook para la región andina y el Cono Sur. Traducción para toda Sudamérica, excepto Brasil. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes para presentarles este pequeño entrenamiento, pero muy sustancial, de cómo nosotros, o cómo la plataforma, no nosotros, la plataforma como Facebook y su familia de aplicaciones, puede ayudarles a ustedes a impulsar su causa, a que su causa, su mensaje llegue a más personas y sea un mensaje que todos entiendan y que todos puedan reproducir y replicar. Muy bien, entonces, ¿por qué Facebook? Facebook nos ayuda a aumentar la notoriedad. ¿Qué significa esto? Nos permite que nuestra causa sea vista por más personas, no solo nuestra región, no solo nuestro país, sino que también pueda ser a nivel mundial. Incentiva a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, incentiva que podamos crear una comunidad alrededor de nuestra idea, de nuestra causa. Y también nos va a permitir, nos ayuda también a recaudar fondos. ¿Qué significa esto? No significa que tengamos un botón de donación, no estamos, no está el botón de donación disponible para todos los países. Sin embargo, sí nos va a permitir que esa comunidad que tenemos nos entienda, conozca y vea por qué se requieren, para qué se requieren o en qué se usan esos fondos que ellos están proporcionando en los eventos que ustedes hacen de recaudación de fondos o en la posibilidad de crear cuentas de donación, distintas formas. Y es lo que hace Facebook o lo que hace la plataforma, es darles a ustedes la posibilidad de visibilizar todas esas acciones que ustedes hacen con esos fondos que recaudan. Y aquí les tenemos tres ejemplos que se han usado y que se han visto en la plataforma en el pasado. El primero, creo que todos lo conocimos y llegamos a ver, es el ALS Ice Book Challenge, que consistía en que todas las personas que querían participar, pues se echaban un baldado de agua fría con hielo para sentir o al menos llegar a conocer lo que sentían las personas que padecen esta enfermedad. Se lograron recaudar 115 millones de dólares. El challenge tuvo 28 millones de personas involucradas a nivel mundial y con este dinero se financió una importante investigación en la materia. Pero también tenemos esta segunda campaña, que fue la foto del niño sirio. Fue compartida 1.5 millones de veces, 25 millones de personas estuvieron involucradas y esto permitió que hubiera un cambio en la política migratoria de Canadá. Y por último, la recaudación para el Apple. Se recaudaron cerca de 1.5 millones de dólares entre 25 mil donadores. Entonces, como ustedes pueden ver en este caso, en estos tres casos, lo primero empezó como un challenge entre personas que generó un boom. El segundo, a partir de una imagen, al igual que el tercero, todo esto a partir de imágenes compartidas por las personas, empezaron a generar un cambio. Y eso es lo que queremos que ustedes entiendan el día de hoy. Que a través de sus contenidos, de su presencia en la plataforma, ustedes pueden generar un cambio porque la plataforma les va a ayudar a divulgar su causa. Entonces, ¿Cómo puede trabajar Facebook para su organización? Bueno, les puede ayudar primero a consolidar su presencia online. Bueno, ¿por qué las personas usualmente se conectan con las causas en Facebook? Bueno, porque a ellos les importan esas causas, les importan sus ideas y estas causas muy seguramente van asociadas a los pensamientos que ellos tienen. Por eso usualmente se conectan con estas causas y las apoyan desde Facebook. Pero en Facebook hay una particularidad y es que nosotros, nosotros, en la plataforma, vemos que hay mucho contenido. Todo ese contenido compite entre sí. Hay demasiado contenido y todo ese contenido compite entre sí. ¿Qué hacemos nosotros para que ese contenido se organice y se muestre el contenido relevante a las personas? Pues bien, hay un sitio dentro de la plataforma que se llama el Newsfeed. El Newsfeed lo que busca es mostrarle a las personas las historias que más les importan. Lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me gusta, lo que son mis intereses, lo que publica mi familia, lo que publica mi equipo de fútbol, lo que publica las causas que yo sigo. Eso es lo que a mí me importa. Por eso es que el Newsfeed es personalizado para cada una de las personas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ningún Newsfeed es igual. Cada Newsfeed es personalizado. Todas las personas tienen uno, pero cada persona tiene uno propio, uno personalizado. Y más adelante les voy a explicar por qué esto es importante. ¿Cómo prioriza Newsfeed las historias que muestran las personas? Pues bien, lo hace de tres maneras. Primero, mira quién lo publica. O sea, identifica quién lo publica. Si son los amigos, la familia, fuentes de noticias, negocios. Revisa eso. Esto del Newsfeed aplica también un poco para Instagram. Aplica para Facebook, para Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Revisa quién lo publica. También revisa qué tantas interacciones tiene la publicación. Entonces, si tiene muchos me gustas, muchos comentarios. Y por último, el tipo de contenido. Y esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las personas consumimos el contenido de la misma forma. Hay personas a las que nos gusta más, por ejemplo, el contenido en video. A otros les gusta el contenido en Stories. A otros hoy en día les gustan mucho los Reels. A otros el video en vivo. ¿Qué significa esto para ustedes? Que hay que construir contenido diverso y variado. Entonces, un día publiquen una foto. Al otro día publican un video. Al otro día convocan un live. Esto para poder satisfacer los gustos de toda su audiencia. De toda su comunidad. Así todas las personas van a estar atentas al contenido que ustedes están publicando. Y que se va a ver reflejado en el News Feed dependiendo de el interés en la causa que ustedes están promoviendo. Entonces, como les decía, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el News Feed? Bueno, significa que las historias se destacan en el News Feed cuando estos son personalizados y relevantes para las personas. Entonces, cuando ustedes le están hablando a una persona en sí o a una persona como tal, ellos se van a sentir identificados. No tienen que ponerle un nombre. Pero sí tratar de buscar la identificación del contenido con las personas que ustedes creen que realmente están apoyando su causa. Las publicaciones que apelan a la identidad y emociones de las personas son más relevantes para ellas. Cuando ustedes están aplicando ese sentimiento a sus publicaciones, las personas se van a sentir más identificadas. Por lo mismo, las causas son ideales para Facebook porque puede ayudar a las personas a sentir una conexión significativa. Lo que busca la plataforma es acercar esas ideas, esas causas a la comunidad, a las personas. Y darles a ustedes el poder de crear comunidades en torno a su causa para unir más al mundo. Esa es la idea. Esa es la intención. Que ustedes puedan utilizar la plataforma para que su causa llegue a más personas y formar una comunidad aún mayor. Entonces, ¿cómo pueden aprovechar esta plataforma para conectarse con las personas interesadas a su causa? Pues bien, establezcan una presencia online con la familia de apps de Facebook. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones o de las plataformas que hacen parte de la familia de apps de Facebook? Pues está la plataforma Facebook, está Instagram, está Messenger y está WhatsApp. Entonces, en la página, en una página creada para Facebook, pueden tener una página comercial de Facebook. No le tengan miedo al nombre comercial. Es una página donde las empresas, las personas... Se me fue el nombre. Los artistas, las personas... Bueno, las personas famosas, por decirlo de alguna forma. Las organizaciones tienen un espacio en Facebook, tienen una vitrina virtual para mostrar sus ideas, sus productos y sus servicios. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves a la hora de construir una página comercial en Facebook? Primero, la información de contacto, la información de su causa, la descripción de su causa, el sitio web. Lo más importante de todos es seleccionar la categoría correcta. Dentro de todas las muchas categorías que tiene la plataforma, hay una específica para las organizaciones de la sociedad civil que les va a permitir a ustedes tener algunas herramientas adicionales para impulsar su causa a través de la plataforma. También es importante tener una presencia en Instagram. Instagram, a diferencia de Facebook, es una plataforma que inspira, que busca inspirar a las personas. Entonces, en Facebook ustedes pueden publicar mayor información, pueden crear grupos, pueden crear eventos. En cambio, en Instagram lo que busca es inspirar a las personas. Inspirar a las personas a través de videos, a través de fotos, a través de stories. Entonces, ¿qué información es relevante? Pues, al igual que en Facebook, pueden poner una descripción, pueden poner una ubicación, pueden poner un formulario de contacto y por último también pueden poner la página web y pueden conectar tanto la página de Facebook como la página de Instagram. Más adelante vamos a ver una nueva herramienta que sacó Facebook recientemente, a finales del año pasado, que les permite gestionar la presencia tanto de Facebook como de Instagram como de Messenger en un solo lugar. Y también tenemos Messenger. Messenger es una bandeja de entrada donde ustedes van a poderse comunicar con las personas, con su comunidad. Entonces, tenemos Facebook donde pueden informar, crear grupos y eventos. Tenemos Instagram donde los pueden inspirar y tenemos Messenger donde ustedes van a poder generar conversación con su comunidad. Entonces, bien, ¿cómo creamos una estrategia de página basada en su misión? Entonces, aquí vamos a ver qué significa esto. Entonces, lo primero que hay que hacer, y vamos a estar mirando cómo se hace un plan de marketing digital a partir de la utilización de la plataforma de Facebook y su familia de aplicaciones. Entonces, lo primero siempre, y hay que tenerlo claro, es qué quiero lograr, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero obtener a través del uso de estas aplicaciones. Y por qué esto es importante, porque a la hora que lo vayan a medir, van a tener la posibilidad de saber contra qué lo van a medir. No simplemente llegar a decir, ay, vamos a tener una página de Facebook porque todo el mundo tiene una página de Facebook. No. ¿Qué quieren lograr con esa página de Facebook? ¿Cuál es su objetivo? Quieren aumentar la notoriedad, quieren atraer más simpatizantes, quieren recaudar fondos, quieren crear una base de datos, asegurar asistencia, formar comunidad. ¿Cuál es ese objetivo? Y así más adelante van a poder medir ese objetivo. También tienen que entender a qué público quieren llegar. ¿Quiénes son las personas que realmente pueden estar interesadas en su causa? Entonces, ahí yo siempre recomiendo sacar la clásica hoja y lápiz. Y ahí ustedes pueden empezar a generar el tipo de personas que pueden estar interesadas en su causa. Entonces, ponen rango de edad, intereses, qué tipo de características tienen. ¿Para qué? Para que si ustedes puedan saber qué tipo de contenido van a crear y qué va a ser valioso para ese tipo de público. También piensen qué motiva o qué impide que tomen acción esas personas, ese público. Entonces, ¿qué los motiva? Que sea una causa de autoimpacto, que sea una causa con conexión personal, que sea una causa que les genere empatía. ¿Qué barrera pueden encontrar ustedes para que esas personas se unan a su causa? Pues bien, que no los conocen, o sea, que nunca han oído de lo que ustedes hacen o de sus causas, que les genere confusión lo que ustedes están publicando, la información que ustedes están publicando, o que ya se encuentran participando de alguna otra causa u organización. Y después ya sabemos qué quiero lograr, a qué público le quiero llegar. Ahora es qué tipo de historias o qué tipo de contenido puede resonar en ese grupo y a través de su objetivo. Entonces, pueden ser contenido de noticias y hechos o historias que realmente generen, que las personas les llama la atención ese contenido, algo de humor, celebridades. Localización del problema, acciones, son distintos tipos de contenido. No solo tienen que enfocarse en uno, pueden enfocarse en distintas cosas que realmente llaman la atención a sus seguidores. Y por último, ¿qué datos voy a utilizar para medir el éxito de mis campañas? Entonces, ¿cuál va a ser el alcance? ¿Datas de compromiso? ¿Los clics en los links? ¿La conversión? ¿Cómo voy a medir yo ese objetivo? Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? Inspirar la atención global y la acción acerca del cambio climático. ¿Cuáles son los objetivos específicos que tengo? Bueno, crear conciencia entre un millón de personas jóvenes en Santiago acerca del efecto de la alza de temperaturas en el océano. ¿Cuál va a ser la audiencia clave para ese objetivo? Bueno, la ubicación es en Santiago de Chile. La edad, entre 18 y 35 años. El interés, medio ambiente. ¿Y cuáles son las métricas que voy a utilizar para medir esto? Bueno, semanalmente voy a ver el alcance de las publicaciones individuales. Y mensualmente voy a mirar la tasa de compromiso total, el alcance total y cuántas personas han ido desde mi página de Facebook a mi sitio web a conocer toda la información que tengo al respecto. Otro ejemplo que tenemos acá es recolectar 100 mil firmas en una petición que presente una ley de contra el cambio climático. Esto va a ser entre mujeres entre 24 y 45 años, que sean padres de familia de niños entre 0 y 15 años ubicados en Santiago. Las métricas van a ser las mismas. De eso se trata esto. Que ustedes tengan una estrategia antes de empezar a generar las acciones. ¿Por qué? Porque así van a poder medir las acciones, van a poder saber qué es lo que quieren y ver si lo están logrando o no. Entonces, lo primero, uno de esos objetivos es acompañar a sus seguidores. Quieren crear una comunidad comprometida con su causa. Entonces, hay que hacer dos cosas. Aumentar la notoriedad e incentivar a sus seguidores. Entonces, ¿cómo llamo la atención de las personas a través del contenido? Bueno, creen publicaciones que les gusten a las personas, que las comenten, las compartan. Es clave darse a conocer. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse a conocer. Contar de qué se trata su causa. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Para eso, pues, tienen la opción de crear contenido en las publicaciones, en las stories y a través de videos en vivo. Utilicen esas herramientas para crear ese contenido que va a hacer que su público los reconozca. También hay que conocer al público. Y para eso hay una herramienta que se llama las estadísticas. Las estadísticas les va a permitir a ustedes saber quién realmente es su público. Entonces, ahí ustedes pueden ver en qué rango de edad están, desde dónde se conectan. Van a poder saber en qué momento se conectan. Y aquí yo usualmente cuento una historia un poco curiosa que me pasó en Colombia cuando empecé a dar las charlas a emprendedores, a sociedades de la organización, de la sociedad civil. Y es que en mi primera charla, tuve la particularidad de decir justamente esto que les estoy hablando. Para mí las estadísticas es lo más importante. Entonces, al final de la charla, una señora se me acercó y me dijo que yo tenía toda la razón. A mí me sorprendió un poco porque es la primera mujer en la vida que me daba la razón en algo. Y me contó su historia. ¿Cuál es su historia? Pues ella montó una floristería, o sea, una tienda donde venden flores, así le llamamos en Colombia. Y todo su contenido estaba enfocado en mujeres, en llamar la atención de las mujeres. Particularmente aquí en Colombia, las mujeres no son las que compran flores, son los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos los que compramos flores para el Día de la Madre, para celebrar el aniversario, para pedir permiso, para pedir perdón. Entonces, ella vio en las estadísticas que la mayoría de las personas que estaban conectadas a su página eran hombres, no mujeres. Eso hizo que cambiara todo su contenido hacia los hombres y su negocio empezó a crecer. Su negocio se vio impulsado por el análisis de las estadísticas y el conocimiento de su público. Otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es los rangos de edad. Una persona entre 18 y 24 años tiene unos intereses completamente diferentes a uno de 45 a 54. Por eso es importante crear contenido que esté enfocado en cada uno de los rangos de edad y de sus públicos objetivos. Lo segundo es que encuentren su propia voz. Busquen contenido que realmente refleje la personalidad de su organización. Que muestre quiénes son. Miren, casi siempre suele funcionar bien contenido que sea emotivo, inspirador, gracioso, pero que siempre muestre esa personalidad de su organización. También actúen con autenticidad. Compartan historias personales de los miembros de su organización. Sean honestos. Publiquen fotos y actividades de eventos. No siempre publiquen solo victorias. También publiquen derrotas. Esto los muestra como organizaciones humanas. Cuando ustedes muestran solo victorias, pues muchas personas van a decir, ah, aquí hay algo raro. También muestran las derrotas. No hay nada de malo en perder porque la derrota es la mejor enseñanza que una persona puede tener. Usen elementos visuales. Utilicen imágenes. Utilicen videos que estén de buena calidad. Siempre a color. Las imágenes no deben tener más del 20% de texto. Porque la gracia de la imagen es realmente que muestre algo que está sucediendo. No que muestre un texto. Para eso ustedes tienen un espacio dentro de las publicaciones para poner texto. Utilicen las imágenes para generar emotividad con las personas. Publiquen videos. Utilicen los primeros 3 a 5 segundos de cada video para capturar la atención de la gente. ¿Qué significa esto? No pongan el logo de su organización en los 3 a 5 primeros segundos de un video. Porque para eso ya están viendo ellos quién publica ese video. Entonces muy seguramente ahí van a ver el logo de su organización. Utilicen esos 3 a 5 minutos para llamar la atención. Para presentarles una idea y después desarrollen la idea. No dependan siempre del sonido. Utilicen subtítulos. Suban los videos directamente a Facebook, a Instagram. Utilicen los distintos formatos. En Facebook tenemos la particularidad de que tenemos dos tipos de video. Los videos para llevar y los videos para consumo más demorado. Los para llevar son videos cortos de máximo un minuto. Que las personas ven en el feed. Tanto en Facebook como en Instagram. Pero los videos largos de mayor cantidad de tiempo. Los podemos ver tanto en Facebook Watch como en Instagram TV. Que desarrollan más una idea. Entonces, ¿cuál es mi consejo aquí? Pueden generar un pequeño trailer de un video más largo. A través de las historias o los feed. Donde las personas se van a enganchar. Y después van a buscar el video largo. En Facebook Watch o Instagram TV. También publiquen con regularidad. Nuevamente aparecen las estadísticas. Las estadísticas les van a permitir saber ustedes cuándo es el mejor momento para publicar. Van a ver en qué momento están conectados sus seguidores. A la plataforma. Ojo, no a su página. Sino a la plataforma en general. Ahí ustedes van a poder conocer y demostrar y ver en qué momento es mejor publicar. No hay un estándar. Cada organización puede tener diferentes momentos para publicar. ¿Por qué? Porque todas las personas se comportan diferente en la plataforma. Hay unos que se conectan en la mañana. Otros que se conectan en la tarde. Otros que se conectan en la noche. Entonces, ustedes tienen que revisar las estadísticas para saber qué es mejor publicar. O sea, pueden publicar dos o tres veces por semana o una vez. Pero siempre con regularidad. Mantengan las conversaciones. Acá esto es importante. Una cosa y es un mensaje que les quiero dejar. Cuando una persona se conecta con ustedes a través de una plataforma de mensajería. Sea Facebook Messenger o WhatsApp. Es porque tiene un interés. Y depende de ustedes pasar de ese interés a la acción. Entonces, si alguien les deja un mensaje, respóndanos. No significa que les deben responder a medianoche. Para eso hay unas herramientas dentro de la plataforma que les va a permitir a ustedes. Tener mensajes automáticos, respuestas instantáneas. Pero sí intenten responder en horarios donde ustedes tienen la oportunidad. Pero rápidamente. Inviten a sus seguidores a comentar también su opinión en sus publicaciones. Compartan historias personales. Hagan publicaciones que sorprendan. Y hagan que haya conversación. Como les decía, respondan siempre. Utilicen Messenger. Utilicen WhatsApp. Respondan. Creen respuestas instantáneas. Que les permitan a ustedes facilitar la comunicación. Entonces, algunos consejos para optimizar sus esfuerzos de publicación. Inspírense. Revisen contenidos de otras organizaciones e influencers. Miren qué están haciendo otras personas. No solo organizaciones de la sociedad civil. También miren qué hacen otras compañías. Otras personas. Busquen inspiración. Siempre antes de publicar. Pregunten. Busquen la opinión de otra persona diferente a la que creo ese contenido. Eso les va a ayudar a tener una segunda opinión sobre el contenido. Crean y reúnan recursos. Utilicen las herramientas que Facebook tiene para la creación de contenido. Compartan publicaciones. No hay nada de malo en compartir un artículo de una revista científica o de un medio de comunicación. Siempre revisen antes de publicar que la información sea veraz. Publiquen cuando estén sus seguidores en línea. Etiqueten las páginas. Usen los hashtags. Los hashtags son importantes para identificar el contenido. Ahora bien. Acompañen a sus seguidores. Entonces, incentiven a sus seguidores a que se unan a su causa. ¿Cómo los motivan para seguir a su causa? Bueno. Compartan una publicación con sus... Fíjense que compartan la publicación con sus amigos. Que cambien la foto de perfil. Esas fotos de perfil donde, por ejemplo, ponen esas banderitas de una causa. Firmen una petición. Invitenlos a etiquetar. Enviar mensajes de correos electrónicos. Hay distintas formas para impulsar a sus seguidores. Entonces, diseñen una llamada a la acción. Piénselo al público adecuado. ¿Qué significa esto? En el texto ustedes pueden decir, firma esta petición en pro de los derechos de los animales. O entra a nuestra página web y conoce nuestras causas. Siempre pongan una llamada a la acción para que las personas sepan qué quieren ustedes lograr con ese contenido. Definan un problema. Creen un sentido de urgencia. Expongan una acción específica. Y hagan que resulte sencillo. Si ustedes quieren que las personas llenen un formulario, llévenlos directamente al formulario que está ubicado en su página. No los lleven a la página principal de su página. Que después tengan que buscar el formulario en su página principal. Porque entre más pasos tengan las personas que hacer, menos lo van a lograr. Entonces, siempre sean rápidos y sencillas las cosas que ustedes quieren que esas personas logren. Entonces, expongan la necesidad clara, presenten un problema, den una acción clara y muestren el impacto. Entonces, si ustedes quieren que las personas, por ejemplo, se reúnan para hacer una jornada de adopción de animales, entonces muestren todo el proceso, muestren el momento a través de un video en vivo y a la semana siguiente muestren el resultado a través de infografías, videos, que ustedes hayan construido a partir de ese evento. Consigan que las personas asistan a eventos. Ustedes pueden crear eventos dentro de la página de Facebook en donde las personas se pueden unir, pueden ellos compartir diferente a su página. O sea, ese evento está asociado a su página, pero el contenido de su página puede ser diferente al de su evento. Eso es importante. También a través de esos eventos pueden reclutar nuevos voluntarios. Entonces, pueden a través de los contenidos generar ese llamado de atención, ese llamado a involucrar nuevas personas. También involucren a la comunidad, pidanles que compartan las historias, ofrezcan ejemplos, muestren qué fue lo que hicieron, pidanle a esa comunidad que cuenten su experiencia a través de sus eventos, a través de sus convocatorias, a través de la participación en su comunidad. Y también hagan seguimiento, compartan recuerdos de lo que ha pasado, muestren su agradecimiento, hagan un informe de la repercusión de esos eventos y compartan los siguientes pasos, qué va a pasar después. Y a partir de todo esto que hemos hablado de la conexión a través de Facebook, de Instagram, de Messenger, también pueden hacerlo a través de una plataforma muy poderosa que es WhatsApp. ¿Y por qué es tan poderoso? Porque ayuda a las causas a conectarse con sus seguidores. Ayuda a que las personas, a través de su dispositivo móvil y a través de un dispositivo o de una plataforma segura, puedan comunicarse entre ellos. Ustedes pueden crear grupos, pueden crear conversaciones. ¿Y por qué es importante usarlo? Bueno, WhatsApp ha cambiado un poco la forma en que se comunican las personas porque ahora se comunican a través de mensajes instantáneos. Las personas prefieren enviar mensajes. Las conversaciones son inmediatas y personalizadas. Las personas cada vez se están comunicando más con las causas, los negocios, las personas importantes a través de WhatsApp. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, WhatsApp es una de las personas porque es fácil de usar, es confiable, es seguro y es completamente gratuito. También, WhatsApp puede ayudar a impulsar las causas, a optimizar sus procesos. Es un canal de comunicación a través de mercadeo, de promoción de su marca, de promoción de su causa y puede hacer, permitirles a ustedes participar en asociaciones y relaciones. ¿Cómo más puede ayudarlos? Bueno, provee herramientas útiles que facilitan a las organizaciones de la sociedad civil enviar mensajes a sus seguidores. ¿Qué tipo de, qué tipo de herramientas? Bueno, acá tenemos un listado de lo que tenemos en WhatsApp Business, pero en WhatsApp Business solamente podemos usar un número de teléfono fijo, podemos tener el perfil de una empresa, toda la información de la empresa, tenemos herramientas de mensajería y difusión, podemos etiquetar los mensajes, tenemos la posibilidad de tener catálogo, a que decidimos hacer un poco de merchandise y no de elementos de promoción de nuestra causa, tazas, camisetas, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a tener un catálogo, podemos tener un carrito, tenemos enlaces directos, códigos QR, podemos hacer enlaces de la página de Facebook o de Instagram a nuestra conversación de WhatsApp. Por eso es importante tener más canales. Entonces, recuerden, Facebook nos permite dar información, crear grupos, crear eventos. Instagram nos permite inspirar y WhatsApp y Messenger nos permite ya pasar del interés a la acción. Y para terminar, quiero presentarles una aplicación, una plataforma nueva que Facebook lanzó a finales del año pasado que les permite tener su negocio en un solo lugar. ¿Cuál es esa? Facebook Business Suite. Su causa en un solo lugar. Es muy fácil de usar. Ahí ustedes van a poder, primero, van a poder programar las publicaciones de Facebook e Instagram con atelación. Van a tener una sola bandeja de entrada para conectarse con sus clientes y tercero, van a poder ver las estadísticas en un solo lugar. ¿Cómo la obtienen? Es muy sencillo. Pueden ingresar a través de un dispositivo de escritorio en business.facebook.com o pueden descargar la aplicación en Apple Store o Google Play Store, la que ustedes usen con sus dispositivos móviles. Este aplicativo es completamente gratuito como todo lo que les he hablado hasta ahora. Todas esas funciones, todas esas plataformas son completamente gratuitas. Entonces, ustedes a través de esta plataforma pueden mantenerse al día en ambas comunidades, pueden compartir publicaciones tanto en Facebook como en Instagram, pueden tener una vista previa de las publicaciones que van a hacer y por último, pueden programar publicaciones con atelación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo planificamos el contenido con atelación? Yo no sé si ustedes han escuchado ese término de parrilla de contenido. La parrilla de contenido es un documento donde ustedes van a planificar con atelación lo que van a publicar la semana siguiente en sus plataformas de Facebook, Instagram. Entonces, lo que tienen que hacer es a la hora de crear esa parrilla es establecer un objetivo claro, pensar en el público, reservar con tiempo, o sea, reservarse un tiempo para poder programar el contenido y obtener una vista previa a sus publicaciones antes de compartir. Entonces, ¿cómo programamos una aplicación en una plataforma como el Business Suite? Entonces, tenemos ya conectada nuestra página de Facebook y nuestro perfil comercial de Instagram en Business Suite. Vamos al cuadrito azul que se encuentra en la parte inferior. Nos muestra un formulario ya conocido si hemos publicado en Facebook. Ponemos el contenido, el texto, la imagen, si queremos agregarle una emoción y después nos pasa a esta pantalla. En esta pantalla lo primero que vemos es opciones de publicación. Ahí está seleccionado ahora, o sea, que ustedes dan clic en publicar y él publica el contenido. Lo que pueden hacer es hacer clic en la flechita y ahí nos va la opción de publicar o de programar la publicación cuando queramos en el futuro. Después podemos ver cómo se ve nuestro contenido tanto en Facebook como en Instagram antes de publicarlo. También en Business Suite tenemos la posibilidad de tener una sola bandeja de entrada. ¿Para qué? Para los mensajes que llegan de Messenger, para los mensajes que llegan de Instagram, para los comentarios que nos dejan en Facebook y para los comentarios que nos dejan en Instagram. Todo en un solo lugar. Entonces, ahí podemos conectarnos con nuestros clientes haciendo un seguimiento de las novedades. Podemos responder los mensajes y los comentarios de los clientes de manera rápida y sencilla y podemos conseguir liar las relaciones de una sola en un solo lugar. También ahí podemos tener la posibilidad de tener el mensaje de bienvenida automatizado. Podemos tener mensajes automáticos y respuestas guardadas. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. En el símbolo de más abajo nos va a salir este menú. Ahí seleccionamos el más. elegimos la opción del cuadradito de crear una nueva respuesta guardada. Arriba se nos presenta el cuadradito con la pluma. Lo seleccionamos y empezamos a construir una respuesta guardada que nos va a permitir responder preguntas frecuentes de nuestros seguidores. Le ponemos un título, le ponemos el mensaje si queremos agregarle una imagen, un video, lo podemos hacer y con eso ya hemos podido crear eso. También en esta plataforma vamos a poder ver las estadísticas consolidadas de Facebook e Instagram en un solo lugar. Ahí vamos a poder ver quiénes son nuestros seguidores, cómo son nuestros seguidores, cómo se comporta nuestro contenido. También vamos a poder ver qué contenido funciona mejor, cuáles son el rendimiento de las publicaciones y podemos ver qué quiere ver cada comunidad. Todo esto en un solo lugar que es el Business Suite. Les recomiendo que lo visiten, que lo conozcan. Es una plataforma que les va a ayudar a construir todo esto que hemos hablado de vos. Y para terminar mi participación quiero dejarlos con Facebook Blueprint. Facebook Blueprint es una plataforma de de contenidos académicos totalmente gratuita. Tiene más de 90 cursos disponibles para ustedes, para que ustedes conozcan más de la plataforma de Facebook, de Instagram, de marketing digital. Es completamente gratuito. Acabo de darme cuenta que el enlace no es el correcto. Ya se los dejo en el chat para que lo visiten. Ahí ustedes van a poder profundizar los conocimientos que hemos visto hasta hoy y les va a ayudar a ustedes a ampliar sus conocimientos. También hay certificaciones. Estas certificaciones sí no son gratuitas, pero los cursos y los test para generar esas certificaciones, las pruebas sí las pueden hacer gratuitamente. con eso me despido. Muchísimas gracias. Quiero cederle la palabra ahora a Yelen que les trae un contenido amplio sobre para las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Realmente increíblemente útil, práctico, los tips buenísimos. Hay muchas cosas que las ONGs lo hacemos en el afán de ahorrar costos y de repente hacemos un video con 20 logos y nuestro logo primero que nada y la verdad que uno no piensa en todas estas cosas que dijiste. Excelente. Y como nosotros somos muy aplicados, antes de que Gastón explique un ejercicio que quiere hacer con ustedes, porque esto no solamente es unidireccional, también queremos generar como dijimos una comunicación entre Facebook y las organizaciones sin fines de lucro. Pero yo les quiero hacer una invitación a todas las ONGs que están hoy presentes. Nosotros tenemos un WhatsApp, un WhatsApp Business que es el Club de TechSoup Chile, donde nos comunicamos con los beneficios, las oportunidades, las charlas. Es una comunicación muy directa donde pueden encontrar inclusive solución a muchos problemas que tienen. Inclusive se ha creado una buena comunidad donde se intercambian casos de éxito, herramientas, tips, diferentes cosas. Entonces me gustaría invitar a todos aquellos que no estén en el club, que no estén en el club de TechSoup Chile, en el WhatsApp, que se unan. Vamos a poner el link para unirse a este WhatsApp en el chat de la conversación, del evento, y los invito a todos a participar porque van a encontrar un material muy interesante y además vamos a estar más en sintonía con lo que ustedes necesiten. Y ahora sí, lo invito a Gastón para que les cuente de qué se trata este ejercicio que queremos realizar y que nos va a activar lo que estamos pensando y que necesitamos en este canal de comunicación. Gastón, por favor. Gracias. Gracias, Marcy. Antes de que continúe la presentación, como queremos que esto sea un ida y vuelta con ustedes y en muchos casos va a haber un momento para las preguntas, pero a veces el momento para las preguntas se hace muy corto, mucha gente todavía no se anima o está un poco o quiere pensar mejor la pregunta. Lo que les proponemos es un ejercicio muy simple que tiene que ver con la presentación que hizo Juan. Fue una presentación en donde tratamos de focalizarnos mucho en tips y en consejos muy concretos, sin entrar en una profundización muy grande, porque lo que queremos es que esto sea parte de una serie de entrenamientos en donde después junto con CDI podemos ver de profundizar algunos tipos de áreas. Pero sí lo que nos gustaría es que ustedes puedan tomarse unos días de volver a su página de Facebook, a su perfil de Instagram y tomar algunos de los slides de la presentación de Juan que se los vamos a compartir después de la charla y particularmente me gustaría que lo que hagan es que el tercero o el segundo de los slides que es en donde Juan dice cuáles son las cuestiones básicas que tiene que tener un perfil de Facebook. Esa introducción que tiene cualquier persona que los quiere seguir a su perfil de Facebook y traten de mirar si cumplen con alguno de las recomendaciones que sugirió Juan. Fíjense si tienen datos sobre la organización, fíjense si la organización está bien catalogada como organización de la sociedad civil. Yo he visto en muchos casos páginas de organizaciones de la sociedad civil que están catalogadas como páginas personales o como páginas comerciales. Traten de hacer como una suerte de auditoría, mini auditoría, siguiendo la presentación de Juan y yendo como si fuera con un sistema de checkbox. Tengo esto, no tengo esto, tengo esto, no tengo esto. Y nos gustaría que ese ejercicio, que nos lo pueden mandar, yo voy a compartir mi email luego, lo manden a mi email, yo lo voy a compartir con mis colegas para que ustedes puedan ver ahí si están haciendo las cosas en la forma en la cual les sugerimos que las hagan. Estas presentaciones son una forma que tienen ustedes de conectarse con nosotros y para nosotros es muy importante que este tipo de tips y este tipo de recomendaciones que los damos, ustedes después las puedan aplicar a la manera cotidiana que tienen de utilizar las herramientas de Facebook. Así que lo que les vamos a pedir es que después a través de Marcy les vamos a hacer llegar el parrafito con este ejercicio junto con mi email para que en los próximos días me puedan acercar eso y juntos podamos ver si hay posibilidades de mejoras en lo que están haciendo. Así que bueno, simplemente eso y vuelvo a Marcy o vuelvo a Yelén para que empiecen. Sí, sí, adelante Yelén, perdón que tenemos un poco de tu tiempo pero bueno, ahora a Yelén Laurencena, como dije, gerente de gobierno y políticas públicas, especialista en productos para ONGs y gobiernos. Así que bueno, te esperamos con ansiedad tu charla. Gracias Yelén. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación y mi presentación va a ser quizá un poquito más aburrida que la de Juan pero tenemos unas novedades que impactan al ecosistema chileno entonces yo quería traer específicamente y contarles en persona estas novedades y enseñarles respecto de las políticas. Si nos queda tiempo podemos charlar me gustaría charlar sobre cómo funciona nuestro sistema de productos publicitarios Si nos queda tiempo lo charlamos y si no, como dijimos al comienzo de la charla la idea es que esta sea una de tantas charlas entonces podemos hacer otro encuentro y profundizar más en productos publicitarios que es mi que es mi especialidad. De todas maneras Ayerle no te preocupes que si falta o algo yo te aviso pero si no te digo nada dale Excelente Bueno, voy a compartir pantalla a ver si lo hago bien Bien, ¿ven? ¿Cómo ven? Super Se ve muy bien A mí se me trabó no me está abriendo la presentación Ahí estamos Perfecto Hoy les voy a les voy a hablar de publicidad que esa es mi mi especialidad y esto es complementario por supuesto a todo lo hermoso que contó Juan la publicidad la utilizamos en Facebook para cuando queremos hablarle a poblaciones específicas ya les voy a contar más adelante si llegamos a otro encuentro o si no también cuando queremos llegar a una población muy grande entonces sobre esos momentos los ideales para utilizar la publicidad de manera complementaria a cómo utilizan los productos los tantos productos orgánicos con los que contamos yo precisamente les quería contar sobre nuestras políticas publicitarias y una política en particular que está hace un par de semanas ya en Chile que son la política de transparencia sobre temas sociales y de relevancia nacional que es una política que muy probablemente a varias de las organizaciones que están presentes en esta charla las está impactando las va a ser impactada en el futuro entonces quería aprovechar para contarla bien en detalle qué es lo que lo que esto significa y cómo hacer para poder cumplir con los requisitos para correr el anuncio sin que tenga ningún tipo de fricción y ningún problema a la hora de generar las campañas entonces la política se llama anuncios sobre temas sociales de elecciones o política hasta hace tres semanas en Chile como en casi todos los países de Latinoamérica existe esta política para tema para publicar con contenido político electoral a partir de hace dos o tres semanas en Chile también y en México para temas sociales se requiere esta política y acá es cuando ustedes los puede impactar y lo voy a pasar en detalle ¿qué son los temas sociales? temas sociales es un estado de temas que ahora les voy a contar en detalle y entendemos un tema social cuando cualquier tipo de anunciante no necesariamente solamente una ONG debate discute apoya o está en contra de uno de estos tópicos los tópicos son los siguientes derechos civiles y sociales política ambiental economía educación salud inmigración seguridad y política extranjera delincuencia y valores políticos y de gobernanza y muy importante lo que dije antes es que es cuando alguien debate discute apoya o está en contra no necesito no necesariamente cualquier tipo de digamos que alguna ONG hace un programa educativo sobre cómo realizar compost en la casa en el departamento que tiene uno bueno hablar sobre un curso de compost no es no está considerado un tema social pero sí queremos defender que salga un tipo de ley de impacto ambiental o debatimos y discutimos los derechos y las responsabilidades en torno a las políticas ambientales eso sí entonces lo primero importante que quiero destacar es que esta política como todas no tiene que ver con el anunciante sino el contenido que se está hablando en ese anuncio específico y conectado con esto cuando digo en un anuncio específico es literalmente en un anuncio y acá les traigo esto para mostrar qué es lo que se revisa en un anuncio se revisa el copy el texto que figura en un anuncio se revisa la imagen y el video se revisa el call to action el botón y la landing de destino entonces si en alguno de todos estos elementos que yo acabo de comentar se debate se discute se apoya o se está en contra de alguno de los temas del slide anterior esto significa que es un tema social y que entonces requiere que ustedes incluyan un descargo de responsabilidad ahora voy a contar bien cómo es el detalle de ese proceso que un descargo de responsabilidad lo que hace es proveerle mayor información al usuario sobre quién es responsable por dicha publicidad y que se visualiza con una etiqueta abajo ahora les voy a mostrar en qué partes del anuncio aparece pero es una etiqueta que dice pagado por qué es lo que configuran ustedes entonces pagado por ONGA pagado por organización B es algo que configuran ustedes y que les da mayor información a los usuarios entonces primero también una recomendación es importante es que el escenario ideal es que sean conservadores en cuanto a si el contenido incluye o no descargo de responsabilidad si ustedes tienen duda de que el contenido tenga lleva un descargo de responsabilidad tienen dos opciones o lo ponen a correr y ahí se dan cuenta si el anuncio se puede correr o no o si no tienen dudas la recomendación es siempre ponerle el descargo de responsabilidad para que no tengan esta fricción de que si el anuncio eventualmente era de temas sociales va a ser rechazado y hasta tanto ustedes no le pongan de etiqueta no va a poder correr entonces también esta es una herramienta de transparencia lo que busca es darle transparencia a los usuarios sobre sobre quienes hablan sobre ciertos temas y tratan de influir entonces los invitamos a utilizarlo también de manera voluntaria incluso si el tema estrictamente no entra dentro de la política y cómo se configura estos son tres pasos principalmente primero lo que requerimos es que aquella persona que vaya a correr la campaña publicitaria es decir que le den que la pau se la publique tiene que estar verificado para el país en el cual está realizando la publicidad luego una vez que hacen eso un administrador de la página que está verificado tiene que configurar el descargo de responsabilidad que es lo que va a decir esta etiqueta pagado por entonces la configuran se aprueba y ya el tercer paso es publicar el anuncio con esta etiqueta ahora les voy a mostrar cómo se hace es muy sencillo importante que se llaman de esta slide es que son tres pasos que ocurren en distintos lugares y que una vez que ustedes hacen un anuncio y le ponen el descargo de responsabilidad este anuncio va a ir a la biblioteca de anuncios pública que tenemos y va a quedar ahí durante siete años con las creatividades a cuántas rango de cuántas personas alcanzó región del país y rango de inversión entonces sepan que ese anuncio va a vivir durante siete años junto con el descargo de responsabilidad y la información que pongan ahí ahora voy a pasar bien paso por paso cómo hacer esto entonces como dije primero confirmar la identidad vamos a hacer esto se hace a nivel usuario cada persona desde su perfil lo tiene que hacer y hay distintas formas de hacerlo la más fácil quizás es facebook.com barra id pero también pueden ir a la configuración de la página y la pestaña de autorizaciones ahí comienza todo el proceso entonces también pueden comenzar esta parte del proceso o sino también el dispositivo móvil primero les pregunta para qué país es importante que tengan en cuenta que solamente pueden hacer publicidad temas sociales en el país estando en el país para el cual hacen la publicidad siendo lo concreto para hacer publicidad de temas sociales en Chile tienen que estar en Chile no pueden hacerlo desde Argentina no pueden hacerlo desde Ecuador digamos entonces primero eligen el país luego si no tienen el segundo factor de autenticación les va a pedir esta medida de seguridad entonces lo configuran sencillamente con el método que prefieren si ya tienen configurado no lo van a ver a esto y luego les piden que suban una identificación importante esta identificación solo se usa a los fines de verificar la identidad y luego de 30 días se borra de nuestros sistemas y hay muchos documentos que pueden subir pasaporte tarjeta de conducir de matrimonio DNI hay muchísimos documentos y también si por algún motivo no pueden o no quieren subir un documento pueden subir un formulario notariado por el tribuno público donde bajan el formulario de Facebook completan y el notario público los firma y los suben esto tarda hasta 48 horas lo que tiene que ser muy importante acá es que la política comunitaria de Facebook es que es un perfil de Facebook que equivale a una persona entonces primero tiene que ser un perfil de una persona real y les aconsejamos y les recomendamos muy fortemente que no utilicen perfiles que no sean de personas porque son completamente obligatorias las políticas comunitarias y pueden ser penalizadas porque suponiendo que es un perfil de una persona tengan en cuenta que la documentación que suben tienen que tener el nombre completo igual que el perfil de Facebook tiene que haber una coincidencia de 100% si no no va a ser aprobado y va a llevar más tiempo entonces mi nombre es Achenel Abrencena no tengo segundo nombre no tengo segundo apellido mi documento dice Achenel Abrencena hay coincidencia si mi documento tuviera un segundo nombre también hay que escribir en el perfil de Facebook bien una vez que hacen esto un administrador de la página tiene que esté verificado en el paso anterior tiene que configurar el descargo de responsabilidad que la buena noticia es que se configura una vez y luego se va conectando las cuentas publicitarias que ustedes quieran utilizar si quieren hacer un nuevo descargo que hay algo distinto bueno lo vuelven a hacer pero eso es algo que se hace por única vez para ese descargo esto es lo que yo les comentaba y cómo se ve el descargo les pido disculpas que tenemos las imágenes en inglés pero si ven del lado izquierdo está Facebook y pueden ver que dice Elizabeth Jones esponsoreado que es publicidad siempre quedamos con un contenido publicitario y agregamos la etiqueta pagado por y lo que ustedes configuren ahí en el caso de un story por ejemplo ve que está abajo esto tiene que ver con la usabilidad de cada de cada de cada producto y y dónde se muestra para una mejor experiencia del usuario entonces dijimos que hay que configurar los descargos y acá hay dos formas pueden elegir el nombre de la persona que está verificada y está haciendo el proceso o pueden poner el nombre de una organización que en general para 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 el ecosistema de ONG es lo que eligen pero pero les cuento que existe supongamos que yo quiero poner que la publicidad que estoy haciendo es pagada por ayer en abril en Senam puedo yo me verifico hago el proceso de una página y puedo directamente elegir mi nombre y eso se aprueba de manera automática porque yo ya fui en el paso anterior en el caso que ustedes ingresen manualmente es pagado por la organización A que es generalmente el caso más típico si se quiere les va a aparecer un formulario que es complementario donde tienen que poner un teléfono local a los cuales les va a llegar una llamada automática con un código que van a tener que ingresar una dirección postal local un sitio web que tenga información clara sobre lo que incluyen en el descargo de responsabilidad y esto es muy importante si ustedes ponen en el descargo de responsabilidad pagado por organización A en la landing tiene que decir organización A porque si no no hay coincidencia y no se va a aprobar el objetivo es que ese sitio web tenga información de lo que ustedes colocaron en el pagado por y tienen que agregar un mail también en el formulario con el mismo dominio que el sitio web al cual les va a llegar también un código que ingresan en esta etapa una vez que mandan esa información y suponiendo que está bien lo más importante es lo del sitio web que a veces en el apuro ponemos otro sitio web que no está conectado y ahí se rechaza se aprueba y ya están listos para correr contenido de temas sociales y esto cómo se hace se hace muy sencillo disculpen que yo digo sociales esta es la misma política para electorales o políticos pero como estamos enfocados en temas sociales en esta charla por eso hablo de sociales pero es el mismo proceso para contenido electoral y político y lo que les va a cambiar es lo que van a tener que hacer esta es una mirada desde la ministerial comercial también cambia si lo hacen desde un celular cuando lo que hacen es promocionar un posteo si lo hacen desde la interfaz que Juan mostró pero sencillamente lo que tienen que hacer acá ustedes van a tener el descarro de responsabilidad que crearon y que van a conectar la cuenta publicitaria eso en la página cuando hacen y crean el descarro de responsabilidad luego los invita a conectar la cuenta publicitaria entonces cuando van a correr publicidad les va a aparecer arriba no importa la interfaz que sea como una cajita para marcar que ese contenido es una categoría especial de anuncios es un tema social político electoral bueno lo tienen que marcar si ustedes no lo marcan es lo mismo que no hayan hecho el proceso entonces lo marcan también hay que tener en cuenta que los anuncios que no son comerciales o sea son sociales político electorales pueden demorar hasta 72 horas en aprobación generalmente es rápido pero puede demorar hasta 72 horas versus 24 horas de un anuncio comercial entonces tienen que tener esto en cuenta y tratar de planificar lo mejor posible bien hasta acá llegué con temas sociales ¿cómo estamos de tiempo? a ver Gastón Maestro de Ceremonias estamos bien estamos bien Agela sí, sí estamos bien voy a pasar rápidamente algunos aspectos claves de los temas publicitarios bien cuando corremos campañas en Facebook hay cinco variables muy importantes a la hora de construir una campaña y voy a pasar por algunas de ellas y contar algunos detalles primero es el objetivo ustedes saben depende de dónde corran dónde corran la campaña yo acá estoy contando detalles cuando se corran desde el administrador comercial pero muchas de ellas son reflejadas cuando promovemos también un anuncio directamente desde la página misma o del dispositivo móvil primero tenemos un objetivo y acá lo más importante que quiero rescatar es la importancia de que el objetivo esté alineado a la campaña ustedes van a ver que tenemos objetivos por ejemplo de reproducción de video y objetivos de tráfico del sitio web bueno por supuesto que nosotros siempre queremos todo quiero que vean todo el video la mayor cantidad de personas posible y que todos vayan al sitio web pero cuando Facebook pregunta cuál es el objetivo de su campaña acá tienen que poner cuál es el más importante es más importante que las personas vean el video o es más importante que las personas vayan al sitio web porque ahí está el formulario para donación si el objetivo es que vayan al sitio web tienen que elegir el objetivo de tráfico ¿por qué? porque la forma en que está diseñado el sistema publicitar de Facebook y que funciona muy bien es que el sistema va a mostrarle el anuncio aquel que tiene más probabilidad de hacer lo que ustedes quieren que haga por supuesto es muy importante que si quieren que por ejemplo llenen un formulario en el sitio web elijan tráfico porque la plataforma va a ir a optimizar contra ese objetivo y si después quieren hacer una campaña donde el mensaje está en el video y es más una campaña de reconocimiento o de educación bueno van a una campaña de video donde el objetivo es que las personas vean el video luego el presupuesto siempre es la pregunta del millón ¿cuánto dinero poner? y es la pregunta que no tiene respuesta porque la plataforma es tan flexible como que existe una estrategia por cada campaña y por cada organización la recomendación que podemos dar acá siempre es mirar cómo fueron performando y cómo fueron trabajando en campañas anteriores también ustedes saben los que ya han usado el editor comercial y ustedes cuando van eligiendo las audiencias la plataforma les va diciendo si la audiencia es muy grande si es muy chique cuántos objetivos que pueden llegar a obtener en base al presupuesto que van poniendo obviamente eso es un estimado pero siempre los invitamos a que vayan jugando con eso y lo más importante es que corran campañas las vayan monitoreando y en base a eso vayan ajustando pero no hay una no hay una una respuesta a todo el presupuesto siempre también la recomendación es dejar el presupuesto a nivel campaña y no por tipo de grupo y anuncios entonces de esa manera la plataforma trabaja mucho más de manera mucho más eficiente luego los públicos que tenemos que dar perdón te quería pedir un favor que me estaban diciendo de que si podías hablar un poquito más lento por favor estamos bien de tiempo pero un poquitín más lento porque es muy interesante lo que estás diciendo pero es pura información gracias queríamos dejar un ratito para preguntas por eso es que me apuré pero voy a hablar más de espacio después tenemos los tres tipos de públicos que son muy interesantes que ahora voy a hablar después así que no voy a hablar mucho y tenemos un tema que son las ubicaciones que es un tema súper crítico las ubicaciones son esos lugares en los que aparece el anuncio que puede ser en Instagram y en Facebook y en Messenger y después dentro de Facebook puede aparecer un story puede aparecer en el newsfeed puede aparecer al costado en las noticias estamos del escritorio en Instagram puede aparecer un story puede aparecer también en el newsfeed bueno acá esto es lo que hay realmente hay como un mito de tratar de elegir como el mejor lugar bueno eso es va en contra de las buenas prácticas y voy a hablar de las buenas prácticas después siempre hay casos particulares donde a alguien le conviene una estrategia sobre otra pero lo que siempre nos vamos a decir es cuanto más ubicaciones tengan usando mayor va a ser la eficiencia que tengan y el mayor va a tener resultados con menor coste porque les voy a poner un ejemplo que siempre me gusta dar hacemos una campaña para jóvenes supongamos que yo no uso Facebook o no sé conozco jóvenes que no usan Facebook entonces supongo los jóvenes no están en Facebook voy a hacer la campaña en Instagram el sistema funciona tal que lo que hace es tratar de entregar el mensaje a la persona que tiene más probabilidad de realizar ese objetivo que definimos antes en el mejor momento al mejor costo entonces si yo supongo que los jóvenes no están en Facebook y hago una campaña en Instagram y el joven está en Facebook y la plataforma lo puede encontrar de manera más económica significa que no lo va a encontrar porque yo se le cerré la posibilidad de que le muestre el anuncio en Facebook si el joven no está en Facebook la plataforma no se lo va a encontrar porque no se lo va a mostrar el anuncio porque no tiene baja probabilidad de ocurrencia digamos entonces siempre siempre recomendamos utilizar todas las ubicaciones utilizar Facebook utilizar Instagram y la plataforma viene con formas de optimizar las creatividades que ustedes tienen digamos que no necesitan hacer una creatividad específica para cada lugar sino incluso con una creatividad rectangular o cuadrada la plataforma no sé si han visto que cuando eligen las stories les genera como un completar con color y algunas ediciones que ustedes pueden hacer para también aprovechar esas ubicaciones sin tener que invertir de más en generar los recursos específicos entonces cuando ustedes utilizan más ubicaciones significa que aumentan las impresiones posibles que van a tener en la campaña perdón si quizás lo dije un poco complejo pero después podemos respostarlo con preguntas y por último el contenido después voy a pasar al final sobre unas buenas prácticas respecto del contenido pero bueno lo voy a dejar para más adelante bueno esto como les decía el sistema va a tratar de entregarle el anuncio al público adecuado en el momento oportuno y el mejor precio entonces todo lo que sea tratar de darle mayor información al sistema es lo mejor que pueden hacer para que sea más eficiente y qué significa darle mayor información y libertades por ejemplo configurar el presupuesto a nivel campaña donde yo no digo porque yo puedo una campaña con tres conjuntos de anuncios entonces digo bueno naturalmente pensaría voy a dividir un tercio por conjunto de anuncios no lo mejor es dejar el presupuesto a nivel campaña entonces si la plataforma encuentra que hay un conjunto de anuncios ¿soy yo? ¿o me parece que Aglian se está cortando un poco el sonido? no creo que se cortaba un poquito pero puede seguir perdón ¿sigo? bueno esto de dejar que el sistema cuando el sistema recomienda cosas la recomendación siempre es hacerle caso entonces van a ver el sistema que dice poner el presupuesto a nivel campaña bueno siempre sigan esas recomendaciones porque es lo que hace que el sistema sea más eficiente y por ende obtengan mayores objetivos con menos costos los objetivos que ya chamamos los públicos hay tres públicos que se pueden gestionar en el Facebook uno es el público principal otro el personalizado y el público similar todavía pasan en detalle el público principal es el público que ustedes encuentran en el Facebook y que segmentan a partir del Facebook es cuando Facebook les dice ¿cuál es el espacio geográfico en donde quieren encontrar a esas personas? ¿cuál es el rango etario? ¿cuáles son los intereses? ¿cuáles son los comportamientos? entonces es la plataforma con la información que tiene de los usuarios interactuando es de acá toma esa segmentación y ustedes pueden hacer uso para entregar sus campañas es como la segmentación más típica pero hay dos segmentaciones de los públicos que son muy poderosos y que se basan en las audiencias que ustedes ya tienen una es la segmentación por público que llamamos personalizado y a mí me gusta decir que es el público que ustedes quieren y cuál es el público que ustedes tienen es el público que se suscribió a un newsletter es el público que visita su sitio web que se baja una app de ustedes o que van a un evento físico o una organización física de ustedes eso significa que son el público que ustedes ya tienen y que tienen de algún modo una manera de contactarlos lo que es la plataforma de Facebook que les permite tomar esa información para encontrarlo también en la plataforma entonces así como ustedes vuelven a encontrar al usuario con un email marketing que se registró en un servicio y les mandan un mail con novedades también pueden utilizar la plataforma publicitaria de Facebook donde ustedes suben esa lista que se encripta en su computadora nadie tiene acceso a ese listado y se hace una búsqueda de las coincidencias entre ese listado que no son 100% porque la gente a veces usa distintos emails para distintas plataformas y va y encuentra y les sirve contenido a esa audiencia entonces supongamos que tienen una gran lista de donantes y quieren que vuelvan a donar nuevamente bueno pueden hacer una campaña a ese público específico tratando de tentarlos y seducirlos para que hagan una nueva donación a través de la plataforma de Facebook y una tercera que es aún más interesante que se llama público singular y que es lo que hace como hoy les dije ustedes tienen una lista de donantes por ejemplo las suben a la plataforma de manera encriptada y pueden encontrar a esas personas en la plataforma encontrarlas les pueden entregar un mensaje no es que la encuentren digamos lo que hace público similar ustedes pueden agarrar ese público y decir bueno quiero mostrarle mi anuncio a personas con características similares y tienen un rango de 0 a 1 en el grado de similitud cuanto más cercano a la población original más chica digamos es como 1 a 1 cuanto más se alejan van obteniendo no es tan similar pero mantiene ciertos patrones entonces es algo que también es muy importante que vayan probando pero es muy útil si ustedes tienen muchas interacciones con personas en distintos tipos de encuentros de plataformas que me imagino que deben de tener bien y lo último si paso el slide para que me deje para si podemos dejar espacio para preguntas sobre las consideraciones de contenido ahí perdón ahí acá precisamente vamos a hablar de video y hay cosas que dijo Juan y que yo voy a repetir y otras que son nuevas primero es que tenemos que captar la atención en los primeros segundos ustedes piensen que las personas están no sé cuidando a su hijo y escroleando con el celular o están en el médico y están escroleando o caminando que es lo más recomendable pero digo la atención es muy dispersa y está compitiendo con contenido orgánico entonces tenemos que en los primeros segundos poner el nombre de la organización porque si no en el scroll se va ese contenido y ustedes se perdió aunque sea darle como un primer mensaje para captarlos segundo destacar el mensaje principal esto de no tener cuatro o cinco mensajes sino un mensaje que queremos destacar pensemos que las personas con el dispositivo móvil la atención es muy corta entonces tenemos que decir un mensaje pensar el contenido para celulares tiene que ver con la longitud que en la corta recomendación siempre sugerimos que sean 15 segundos pero también pensamos en esto en la verticalidad somos personas que estamos la mayoría del tiempo con el celular y lo consumimos desde esa perspectiva entonces pensar esa lógica al momento de diseñarla el tema de los segundos y por último diseñar los videos sin sonido no, perdón diseñarlos con sonido pero la gráfica de lo mismo diseñarlo como si la persona lo vaya a escuchar sin sonido porque hay muchísimas personas que lo utilizan sin sonido entonces si supongamos no ponemos una voz en off y no ponemos un subtítulo o no jugamos con la tipografía en la imagen que transmite ese mensaje cuando las personas lo escuchan sin sonido se pierden la mitad o quizá la totalidad del mensaje si no está diseñado teniendo en cuenta que muchas personas lo utilizan sin sonido en ciertas circunstancias bien voy a dejar de compartir si podemos abrir el piso a preguntas o comentarios tanto para Juan como para mí muchas muchas gracias a Yelen muy interesante y sí yo creo que Gastón ha ido recopilando y viendo algunas preguntas no sé Gastón si querés ir mencionando tanto para Juan como para Yelen las preguntas que tenemos sí tengo tengo acá algunos comentarios algunas preguntas no tengo muchas preguntas vinculadas a la verificación de las cuentas sí hay un proceso de verificación para las cuentas de las ONGs les vamos a mandar cómo es ese ese procedimiento a través de un mail que les vamos a estar haciendo llegar a través de CDI así que ahí van a tener digamos cómo es ese procedimiento y van a poder contactarse con nosotros para para hacer ese tipo de verificaciones sí es importante que sepan que la verificación no está asegurada sino que es un proceso en el cual es un equipo externo digamos a nosotros que verifica digamos la relevancia de esa cuenta para poder tener esa esa verificación sí pero les vamos a explicar eso en el mail de seguimiento que eso surgió digamos en varios en varios comentarios por acá Marcy yo diría digamos que abramos los micrófonos digamos a los que quieren hacer una pregunta encontré esas después había otras preguntas como muy específicas así que si quieren podemos dedicar los próximos minutos a charlar sobre esas preguntas sí seguro y antes bueno si pueden abrir los anfitriones el micrófono para las personas que quieran y levanten la mano también había una pregunta muy interesante y que decía que si Facebook va a habilitar el botón de donaciones no sé Agelén sí esa pregunta esa pregunta estuvo digamos Agelén ¿qué nos puedes decir sobre eso? Yo en verdad no tengo mucha información al respecto porque no se trata de la plataforma publicitaria pero podemos buscar esa información y volver a ustedes sabemos que es un pedido y que por supuesto que la compañía quiere por algo lo creo por la importancia no sabemos fechas pero podemos averiguar a ver si hay alguna cuestión de visibilidad en torno a eso y volver con ellos si es que existe Perfecto hacemos eso Acá hay otra pregunta bien interesante que creo que es para Agelén es de una persona que trabaja en un colegio que es una organización sin fines de lucro y que le cerraron la campaña de ads la cuenta de ads y no la ha podido abrir nuevamente y justamente dice que ha tratado de comunicarse con soporte pero dicen que no es posible para ellos utilizar los ads nuevamente ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno ahí depende de varias cosas aprovecho también para contar de la buena noticia que en el corto plazo va a obtener un soporte técnico dedicado para ONGs se está armando eso el tema de las cuestiones podríamos después si no hacer un seguimiento de eso hay muchas cuestiones que pueden ser que se pierdan los permisos para anuncios y hay distintas maneras uno puede perder el permiso de anuncio como usuario pero también a veces pasa que las cuentas publicitarias a veces se viola alguna política que no se conoce no por maldad sino porque no se conoce entonces queda la cuenta publicitaria inhabilitada pero pueden crear una nueva cuenta publicitaria y correr desde esa misma entonces habría que ver cuál fue cuál fue el problema particular pero después Gastón le podemos hacer seguimiento a ese caso a ver si se puede resolver Perfecto Sí, excelente ahí si fue Francisca la que es la que tiene este problema en particular que Marcy compartí mi mail y hacemos el seguimiento particular ahí había una pregunta de Mary Montesinos que es ¿está o se va a integrar Whatsapp al Business Suite? Bueno, esa la tomo yo de momento pues no se sabe Whatsapp sigue siendo una como una área separada de lo que es Facebook e Instagram por ahora entonces ellos hasta ahora están buscando generar una mayor presencia un mayor impacto en las causas en los emprendedores y ya después se va a ver si se integra o no se integra por ahora de momento no de momento cada uno está haciendo sus esfuerzos para implementar sus herramientas y sus plataformas tanto Facebook a través de Facebook Business Suite como Whatsapp a través de Whatsapp Business También para Yelén gracias Juan vi una pregunta que decía si en las campañas con esta nueva política que acaba de implementar Facebook si cuando se hacen los anuncios publicitarios va a haber algún tema con las palabras que se utilicen no necesariamente con el objetivo de la campaña ¿no es cierto? o sea lo que decías recién palabras que tengan que ver con temas sociales pero en general todas las organizaciones tienen temas sociales entonces supongamos una organización que trabaja con personas de la calle y que la publicidad sea ayudemos a eliminar la pobreza y las personas en situación de calle trabajemos por una mejor sociedad ¿podría ser obstaculizada por esta nueva política? Sí, sí es probable por eso la presentación de hoy tenía un especial objetivo de hablar de esta política e invitarlos a que puedan verificarse y hacer todo el proceso para no tener ningún inconveniente si la organización en la cual trabajen toca estos temas y lo que hace es debatir apoyar el avance sobre esos temas o estar en contra sobre el avance de otros temas de ese listado y debaten va a ser alcanzado por esa política entonces siempre la recomendación es que si tienen la duda que utilicen el descargo de responsabilidad que al final del día es una herramienta de transparencia hacia los usuarios para no tener este tipo de fricciones y de que estar en duda que si requiere o no requiere porque eso les va a terminar generando más conflicto en el momento de correr la campaña perfecto o sea que realmente la herramienta del descargo de responsabilidad es una súper herramienta porque realmente en general todos utilizamos términos que podrían confundirse entonces la recomendación sería la regla utilizarla ante la duda ¿verdad? sí exactamente perfecto buenísimo no sé me gustaría escuchar a alguien más que levante la mano y que nos diga algunas preguntas más porque estoy segura que tienen y tenemos una pregunta aquí Marcy no sé si podría contestar que con relación a las publicidades pagadas a través de Facebook para las organizaciones si hay algún descuento hay algún precio ahí que sea especial para las organizaciones no no construido dentro de la plataforma en sí la existen a veces distintos programas específicos donde donde se da soporte a diferentes causas pero eso va por fuera y no forma parte de la plataforma cuando ustedes entran a la plataforma la plataforma es la misma para todos los tipos de anunciantes ahí está buena la pregunta que le hicieron a Yelen porque me da pie a contar una buena noticia y es que a través de CDI vamos a estar este año en el caso de Chile trabajando con CDI para poder brindar créditos de publicidad a organizaciones en Chile y ya vamos a charlar a través de CDI de cómo va a ser ese proceso y de qué manera los vamos a poder estar apoyando pero esto es algo que vamos a anunciar prontamente junto con CDI así que es una muy buena noticia Totalmente Gastón absolutamente una buena noticia así que otra vez los invito a los que no estén a registrarse en el Whatsapp del club de TechSoup porque ahí van a tener noticias muy frescas y rápidas de todos estos avances Tenemos ahí otra pregunta para Juan que es ¿En Blueprint hay algún manual de buenas prácticas de Ads? Recuerdo que hubo uno hace algunos años De momento no estoy seguro si hay un manual o no pero si hay un todo un camino de aprendizaje enfocado en Ads desde cómo crear uno cómo promocionar un contenido cómo seleccionar el público el público objetivo los públicos personalizados todo un camino para poder aprender y ajustar todo lo que tenga que ver con Ads Pixel también está incluido en ese camino de aprendizaje les recuerdo es completamente gratuito y cada uno de los módulos dura alrededor de 15 minutos en video Gracias Juan ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? La pueden escribir si quieren acá y nosotros la leemos Ah, me están preguntando cuál es el grupo de Whatsapp de TechSoup Compartimos en el mismo chat el link de conexión pero a ver vamos a ver si lo volvemos a poner para que los que no lo vieron se inscriban Lo voy a compartir nuevamente Gracias De todas maneras como dijo Gastón vamos a compartirles las presentaciones en ellas cuando se los enviemos va a estar el correo de Gastón ahí vamos a incluir el link de grabación del evento completo para que lo vean y puedan escuchar inclusive hasta las preguntas así que la idea es mantenerlos en contacto y generar esto que dijimos con Gastón y con la gente de Facebook que es mantener la comunicación acá hay alguien que levanta la mano Pablo Hola, sí, gracias preguntar sobre las cuentas publicitarias que son como una cuenta adicional un poco al usuario al perfil que uno puede tener nos pasó al menos a nosotros y me ha pasado también con otros clientes que he tenido ahora que estoy trabajando en fundación pero antes trabajaba también en otro espacio que la cuenta publicitaria la crea el administrador del momento y una vez que se hace el traspaso muchas veces como que se rompe un poco la comunicación ahí y hoy día por ejemplo estamos atados un poco de manos porque no tenemos el control de la cuenta publicitaria entonces sí he podido lanzar campañas publicitarias de hecho me recuerdo mucho lo que mencionaban respecto al descargo de responsabilidad porque nos rechazaron un anuncio por lo mismo lo volvimos a apelar un poco porque no había razón en una campaña de voluntariado y en no sé dentro del mismo día nos volvieron a habilitar el anuncio sin ningún problema pero claro me gustaría configurarlo todo ello pero al no tener acceso hoy día a la cuenta publicitaria que es como dueña de la página está un poco difícil entonces no sé cómo dónde apelo o dónde podemos poder controlar esta otra cuenta publicitaria que quedó como de administradora de la página y que hoy día no maneja nadie en el fondo cuenta publicitaria o administrador o cuenta publicitaria no cuenta publicitaria pero no deberías tener problema entre otra cuenta publicitaria y trabajar con esa página igualmente siempre recomendaciones que tengan administradores comerciales administradores negocios eso donde ahí conectan los activos y crean varias cuentas publicitarias esa es la manera ordenada y organizada de hacerla porque si no las cuentas publicitarias son de tipo personal que se llama entonces ¿a qué es lo que está conectado? ¿un administrador comercial? ¿el administrador comercial es el que no hagamos esto porque ahora ya estamos en tiempo después con el mail de Gastón después podemos hacer los seguimientos exacto sí, sí podemos hacerlo directamente bueno muchísimas gracias realmente antes de cerrar quiero entregarle el micrófono y la pantalla a Gastón y a Eugenio para que hagan un breve cierre y decirles a todos que de verdad en serio no es como muchas veces pasa que les vamos a mandar la presentación y no les mandan nada les vamos a mandar es palabra de honor así que tranquilos ¿ok? gracias a todos gracias a Facebook gracias a Yelen Juan Gastón gracias y sobre todo gracias a todos los que se quedaron así que adelante por favor para el cierre bueno yo simplemente por mi lado agradecerles por la participación vuelvo a repetir este es el comienzo de una relación que queremos tener con ustedes con las organizaciones de la sociedad civil en Chile estén por favor atentos a las comunicaciones de CDI porque a lo largo del año queremos profundizar sobre alguno de estos temas no me parecería extraño que podamos hacer en algún momento una una pequeña encuesta entre las organizaciones que son parte de CDI y de TechSoup y que y que de ahí surjan temas digamos preocupaciones que después nosotros podamos profundizar en algún tipo de entrenamiento mucho más específico así que por mi lado muchísimas gracias y espero que esto haya sido el puntapié inicial de esta conexión de Facebook con el sector social en Chile Eugenio mil gracias Gastón la verdad no mucho más que decir sino sumarme a tu agradecimiento todo esto es posible gracias al dinamismo la energía que le ponemos a la organización de sociedad civil que queremos cambiar las cosas mejorar las cosas y que mejor tener aliados y herramientas como la que tú y tu equipo nos han traído hoy día así que mil gracias a cada uno de ustedes y seguimos que son importantísimos anuncios que nos dio Gastón seguimos conectados conectadas un abrazo fraterno y mil gracias muchas gracias a todos y que tengan un excelente día un buen jueves chau chau gracias chau 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 ¡Suscríbete!